¿Qué onda amigos de YouTube? Amigos y amigas de YouTube Este... Ahorita, bueno, me... Estamos con las misiones de la hermandad de acero Este... Habíamos limpiado Varias zonas El último lugar que limpiamos fue El muelle de la guardia costera Sin embargo, se me ocurrió regresar a lo que es El castillo, no a recoger recursos Etcétera, etcétera, vimos que se estaban matando Entre ellos, este... En fin, no es mi problema Sin embargo, ahorita que estoy viendo, nos acaba de llegar Este... Una petición De ayuda, más o menos Tienen problemas Con necrófagos en la Granja Avertain Y... Pues se me antoja ir a ayudarlos, digo Vamos a... Vamos a desviarnos un poco de nuestras misiones de la hermandad Para ir a ayudar A la granja Avertain Que son nuestros amiguitos, verdad Porque si los matan, este... Voy a tener remordimiento Entonces Decía viajar rápidamente a esa ubicación Sí Entonces vamos primero a cargarnos A todos los necrófagos A ver qué onda Wow, qué bonito dibujo de... ¿Qué es esto? Aguijoneador Está muy padre Está muy bien diseñado A ver, vamos a matar necrófagos ¿Qué pasó? A ver ¿Cuál es el problema, muchachón? Señor Avernazi Eres de los minutos, ¿verdad? Sí, obviamente, digo Soy el general Claro Claro, dime qué sucede Una manada de necrófagos salvajes Se ha instalado cerca de aquí Y algunos Y algunos han empezado a merodear Si se acercan más Podrían llegar a atacarnos Necesitamos que alguien acabe con ellos Estoy en ello Estoy en ello Va, pues Básicamente nos toca ir a matar necrófagos Yo pensé que iban a estar aquí Pero no Sabía que nos ayudarías Si buscas una donación Aquí no vas a encontrarla Qué mala onda Yo queriendo ayudar A la estación de Bedford ¿Puedo viajar rápidamente a ese lugar? Sí Qué mala onda Yo queriendo ayudar a la señora Y luego luego agresiva No, bueno Yo creo que eso es muy complicado Simplemente tenemos que ir a matar necrófagos Entonces eso La volada Ok, estación de Bedford Ah, ya hemos pasado por aquí De hecho ahí hay uno A ver, déjate venir De hecho no sé por qué se me ocurre Esperar desde lejos Porque al final de cuentas Esta cosa no sirve Para matar cosas desde lejos A ver Headshot ¿Qué me va todo esto? Ay, güey ¿Dónde está el otro? Si no me acuerdo que Aquí hay varios ¿Qué es esto? No A ver Escopeta Si no me lo recuerdo Nosotros estaban hasta allá Al fondo Dame un bello headshot Por favor Nada No fue De casa Nos iremos Seguimos Mierda Mátalo Es worth Tú eres mi ídolo O sea Tú defiéndete Sí Ya habíamos venido aquí Estación de Bedford Si yo me lo recuerdo No hay nada aquí Solamente basura Hay un montón de necrófagos Pero nada que sea de utilidad A ver Desde aquí vamos a Vamos a parapetearnos Aquí arriba Ventilador Destornillador La basura de siempre Este me lo voy a llevar Si no me lo recuerdo Allí Ese lugar Esa casetita Está llena de necrófagos Hay como 7 u 8 Es la parte más difícil Madre Sosténmelo 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 Por aquí debe haber otro Y ahí hay uno No es un tronco Aquí está el jefe De todos los necrófagos A ver si lo puedo matar Headshot No 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 le puedo dar otra vez ¿Cómo le doy un tiro? A ver Dame un chance A ver si me puedo ubicar ¿Dónde estás bicho? Ay Va Cosgo ya Tranquilo Cosgo Tranquilo Bueno Yo se lo voy a cargar A ver Juntos Qué madre Cosgo Lo voy a matar Si no es que ya lo mató Bien Cosgo Van a tosar Digo Se me olvidaba Eso Qué pasa Cosgo Este güey se aloca Y se aloca No te queda uno todavía Por ahí Mátalo Cosgo Mátalo Mátalo Ahí están haciendo Pilete Pilete de necrófago Bien Cosgo Tú encárgate de eso Y llegará un momento En el que te preguntas Bueno ¿Y quién fregados Llena Todas las estantes Que llevas Y adornado No habría creído Posible Este nivel De mor Pues ¿Qué te puedo decir Cosgo Así es la vida ¿Qué? Vi algo ahí arriba A ver Aguántenme A ver Dejen Vemos Esto es lo que vimos Munición Eso Perfecto Si algún día necesito munición Ya sé a dónde venir En fin Perfecto Bueno Hemos hecho Nuestra misión De Tiempo récord Siete minutos O sea Llegamos Y limpiamos El lugar Bueno Vamos a regresarnos Con los granjeros A decirles que ya Hemos resuelto Su problema Si Quiero volver De volvada Y pues A seguir Con la otra Misión Que sería Ayudar un poco A la escriba Digo Se me antoja Ir a recuperar Algún objeto De esos Rados A ver Qué onda Creo que sus Misiones Tienen más Este Efecto Vamos a ver Un parca Para poder Ya Todos Nos los cargamos Hicimos hasta Filete De ellos Me he ocupado De los necrófagos Que os causaban Problemas De verdad Qué buena noticia Qué creías Mi chavo Bueno Conseguimos 94 chapas Nada del otro Mundo Habla con Preston Grey Vamos con Preston A ver Qué quiere Preston Ok Vamos a buscar El imbécil De Preston Preston ¿Dónde estás Papá? A ver Por aquí Debe estar El imbécil A ver Trú 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 Esta mujer Se supone Que debería estar Trabajando En uno de los bares Pero Ahora Por qué A ver Qué quieres A ver Qué necesitas Hay algo muy chungo Que vive aquí al lado No tardaremos en tener problemas serios Es cuestión de tiempo La pena es que sería un lugar fantástico Para un nuevo asentamiento De hecho Conozco a un grupo Al que le encantaría instalarse Si fuera seguro Si puedes asegurarte De que el viejo taller Sigue intacto El que decida instalarse allí En el futuro Podrá reconstruir lo demás A ver ¿Dónde están? ¿Dónde está ese lugar? Tenemos una idea Bastante aproximada Espero que los encuentres Y los masacres A Preston le encanta esto Mapa actualizado A ver Despejando Sanctuary Hills Asegura El taller De Mason De un grupo Ok Bueno Vamos a transformar Ok No quiero tener problemas En mi pueblito He acabado con los necrófagos Que hostigaban ese asentamiento Me alegro de oírlo General La vida ya es lo bastante dura Como para preocuparse Por tener necrófagos en casa Bueno No fue muy muy complicado Entonces vamos a dejar Esa misión Como algo que hicimos Este De grapa Vamos a tratar De hacer la otra misión Que nos acaban de decir Este Despejando Sanctuary Hills Porque me Me preocupa Que tengamos Este Necrófagos Cerca Y Pues No estaría de más A ver Vamos a ver Mapa ¿Dónde están los necrófagos Que tenemos que matar ahora? Ya está En vez de generar Parece que control de plagas Están bien lejos ¿En serio? ¿Hasta acá? Va pues Tenemos que partir Desde la estación De satélites Y Lo más probable Es que Este Lleno de Supermutantes Otra vez Ok Bueno Vamos a saltarnos Este lugar Porque No quiero volver A hacer la misma misión No quiero volver A matar Los mismos Supermutantes De siempre Si yo sé Que quieres Utilizar mis tripas Para decorarte O hacer manualidades Realmente Ni siquiera Me importa Si No tiene caso Porque Vamos a hacer lo mismo Vamos a matar A los mismos Supermutantes Para recuperar La misma estación Wow Creo que por aquí No podemos pasar Vamos a tratar De rodear Vaya Está del otro lado Del agua En serio Y como piensan Que pase Por debajo Del agua A ver De ejemplo Mapa Si Está allá Del otro lado Bueno Vamos a hacer Un poco De exploración Submarina A hacerle El yakustop Es lo bueno De llevar La famosa Cervo armadura Esto me encanta Porque puedes andar Por donde quiera Igual me estoy llenando De radiación Verdad Creo que el cantador Ya lo tengo Cerca de 90 Y tanto No He perdido Algo así Como 15 puntos De vida Solo por la radiación No se ve Nada Al menos En Skyrim Bueno Depende del mod Que utilices Puedes ver Debajo del agua Y está interesante O sea En Skyrim Trabajaron mucho Lo que es Las secciones Debajo del agua Puedes encontrar Este Algunas Cuevas Este Hay fauna marina Aquí por ejemplo No hay nada Aunque también Que se espera De un lugar Donde el agua Está contaminada Verdad O sea Tiene cierta lógica Y está Y está Encuentro Madre, creo que nos vamos a pasar unos 20 minutos caminando debajo del lago ¿Qué hay ahí? Parece un bote Interesante Solo por curiosidad vamos a examinarlo Espero no quedarme atorado Madre, ya he perdido 20 puntos de vida solamente por estar en la radiación Eso que traigo la servo armadura, eh Cuidado Este lugar es radioactivo, ya llevo 70 Ya voy en 70 de vida, eh Qué miedo, nos la aventamos larga Bueno, F5, F5, F5 No quiero volver a tener que caminar todo este trayecto de nuevo De posibilidad tendré un Radaway A ver, déjenme ver Inventario No, no traigo Nelly Como siempre me vengo sin nada Vamos a ver el lugar que tenemos que buscar Ah, allá hay un señor agallas Me pregunto si podré Ah, cielos Hay varios robots militares El perimetro detectado Posible atacando al enemigo El otro valor y el sude ¡Vamos! Merda 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 Ok, ya Uno menos Aguas con el carro Señora agallas Legendario Mierda 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 Casi me matan Hijo de tu madre Te vamos a ver Te vamos a ver tú Ah, otra vez me dio otro Creo que yo le di Creo que yo le atino mejor Sin la ayuda del Bats Quiero ver si explota el carro O sea, ya Acabó él está muy cerca Entonces Tienen que se acerque bien Eso le debe haber bajado algo de vida Vamos a ver No 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 ¿Por qué no? Es muy difícil, a ver, ¿dónde estás? Se preocupa el jactual ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! Cayé en una bella trampa por abusivo Por querer... Eso me pasa por este... ¿Cómo se llama? Este... Por engolosinarme con la basura O sea, muy bien me pude haber esperado A que explotara y después recoger Todo lo que quedaba de él Ah, maldita sea, bueno Mierda Me pregunto si podré jacquiar ese robot A ver, si de pura casualidad Ya me veo No Corre, 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 corre Que esa madre si nos da Si nos duele ¿Dónde está el maldito de Kozwa? Por curiosidad Ay, güey Que muy rápido Mierda Mierda Ah, sí me dio el imbécil Ay, el Kozwa brillando por su ausencia Hijos de su maestro Va a estar difícil A ver, ¿qué armamento traigo? Esta se... Se me olvida que casi no tiene munición A ver A ver, si puedo hacer un headshot o algo No se ve nada con esta madre A ver Creo que es lo único que traigo De armamento que pueda ser de utilidad Bueno Ni modo Los escáneres detectan vida En los pies Alerda A un lado Ay, hijo de su maestro Estuvo cerca No mames ¿En serio? ¿Los dos al mismo tiempo? No puedo disparar desde aquí Qué imbécil Uy, hijo de su madre Cosworth, hazme el paro, cabrón Quítamelos de encima A ver A ver A ver Este bastardo Va a hacer que me muere aquí de radiación Mierda Mierda Pero es que el imbécil Sí me está dando Sí me está dando Ahí tenemos ayuda Agüita, agüita Unidad de sangre Bueno Me debe servir de algo Solamente tengo estimulantes Radaway Estoy hasta el quique de radiación Ok Ya estamos al 100 de nuevo Sí Entonces F5 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 Guardado rápido Perfecto Entonces Veamos Ahí están los 100 Ay Dios No me jodas Hay dos de esos Ni me jodas No me jodas Voy a câmer Los 100 Illuminados Están las ngras Leator Las England Se jamás Se jamás La Puêtre Coraz Se movió No, no quiero bats A ver No me estoy dando No me estoy dando No me estoy dando Menos de vida Lo bueno que no se está moviendo Puedo cargármelo Tranquilo Muchacho Tranquilo Debe haber algo Muy importante ahí Si hay varios robots Defendiendo ese lugar Debe haber algo bastante interesante No mames Dale, dale por favor Eso, por fin F5 Ahora hay que cargarnos al siguiente Señor Agayas A ver ¿Dónde está Scosworth Es Scosworth El señor Agayas ¿Dónde está Asco? Estás loco Cosworth ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué va todo esto? As ¿Cómo que de qué va Cosworth Tenemos que matar Este imbécil Este imbécil Esta cosa ni siquiera está vivo Cosworth Se me fue Como que me pueda cargar uno Este Uno Uno De los señores legendarios Señora Agayas Legendario Este Estaría más que perfecto ¿Qué va todo esto? Wow Voy a tardar una eternidad En matar este bicho ¿En serio Cosworth? ¿Dónde está Estás bicho marica A ver Sal Otro tiro Otro tiro Se me fue Vamos Sal Sal Fallé Fallé ¿Dónde vas? Regrésate Perfecto Perfecto F5 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 A ver ¿Qué más tengo? La escopeta está descargada Tengo este rifle De Mierda Ok Solamente nos falta cargarnos Un señor Agayas Y creo que ya estoy Quedaría Quedaría limpio A ver Por aquí debe estar El otro imbécil A ver Salda de fusión Tarjeta de circuitos De soltrón Material nuclear Tarjeta de apuntado Mejorado Función de luminos Claro que sí Cosworth Nos hemos cargado Este imbécil ¿Y este qué trae? A ver Láser veloz Una pistola Bien Salda de fusión Bobina de repetidor A cero Y eres basura Bicho ¿Pero qué estaban protegiendo? Estos cohetes Están protegiendo algo Pero no sé qué es A ver Aquí debe haber algo No creo que hayan puesto Dos de estos robots No solo para defender Un cargamento De nada Oh sí Hemos encontrado El premio De este lugar Y si lo puedo abrir Perfecto Ah no puede ser Un poquito más Un poquito más Bien Hemos encontrado Una T59 Entera Perfecto F5 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 Al otro señor Agallas Por aquí debe de andar Y de hecho Ahorita creo Estoy pensando En retrospectiva Creo que debí haberme Esperado Podría haber utilizado A los señores Agaya Para matar al Para matar a los Estos Necrófagos Que habíamos venido A matar Pero ¿Dónde está La entrada? A ver A ver A ver Mapa ¿Es ahí en frente? Sí Es ahí en frente Vamos a llegar Al lugar Antes que nada Y después Voy a viajar De regreso Para dejar Esta armadura Recoger la nueva Acá me encanta La radiación Recoger la nueva La T51 Que acabamos de encontrar Y empezar Con la misión De los Necrófagos Vamos a ver Madre, esto me recuerda A la bruja de Blade Mierda, ya vi uno Te llamabas, papá Mierda, vienen todos Y esto se va a poner feo No me estorbes, Cosworth Bien, Cosworth, bien, bien, bien Vamos a ver qué onda Solamente quiero llegar a la entrada Para que este lugar ya me lo marque como Como conocido Y hacer poder Viaje rápido Déjenme hablar, hijos de la fregada Mastion Group Ok, perfecto Entonces vamos a hacer lo que Hemos dicho Primero De regreso De regreso, mami De, ah no, de reverso, ¿verdad? Entonces vamos primero Ok, bueno, ya hemos regresado Aguantenme tantito Vamos a ir por la servo armadura Si, no, no Si tenemos una servo armadura De grado militar La voy a utilizar O sea, no voy a complicar la vida De hecho, este lugar se ve interesante Ahí, bueno, como nos platicaba esta muchacha Este, es un buen lugar para un asentamiento No sería difícil de proteger Tendríamos que colocar simplemente aquí Dos torretas Varias torretas No más probable que vuelvan a aparecer Estos robots Entonces Incluso ellos podrían ser de utilidad Para la defensa del pueblo Y estaba acá atrás Vamos por nuestro premio Vamos Si, oh, si Vamos a ver Entrar Me pregunto si estará completa Si, si está completa Oh, si está completa Y es nueva Oh, si Deje ver cómo se ve Está bonita De hecho está fea Pero en su fealdad Está bonita Bueno, vámonos pues Hay varias casas Interesante Podría ser de utilidad A ver, tú qué Wow Casi lo desintegro El pobre Está del otro lado Se escucha un tiroteo Muy a lo lejos Pero se escucha un tiroteo Vamos a ver Entonces ahí hay algo A ver Vamos a hacerlo de malas Al fondo está el Necrófago líder El que tenemos que matar Aquí hay otro Creo que no Claro que no A ver Qué tengo de vida A ver Inventario Estimulante Bueno Tiene que meter Uno de estos Bueno pues Mierda Hijo de tu Una pelea Para que vuelva A fluir El aceite Tenía que ser A ver No creo que pueda Abrirla Esto no lo abro No me Debe haber otra forma De entrar No me digan Que solamente Puedo entrar así No me digan No me digan Fulmínate Pendejo ¿Dónde está Cosworth Son dos Dejé que se reactive Cosworth Dos Si me darían batalla A ver Aguantemos un ratito Tranquilos Tranquilos Muchachos Tranquilos Están enfrente de mí Cosworth Muchacho Reactivate No me dejes vendido Vamos Cosworth Vamos Reactivate Se movió Uno Cosworth Mierda Cosworth ¿Qué demonio estás haciendo? Despierta Despierta Cabrón A ver Batz Ayúdame Por favor Y pregunto Si es un Si alguno Estos Inbéciles Trae la llave ¿Dónde estás? Ven para acá ¿Dónde estás? Ven 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 Papá Por fin Combustir Cepilla Cepilla de dientes Basura Chapa Munición Cinta americana Militar Nada Que bien Que bien Cosworth Que por fin Te dio por Despertar Hijo De tu A ver Manopla Por aquí debe estar La llave De ese lugar Jarrón Jarrón Botella de whisky Mentas Lata de aluminio Basura Un estúpido Soteri Más alcohol Por aquí debe estar Estoy seguro Que por aquí debe estar La llave Muérete Bien Cosworth Bien Fenomenal A ver Hay otro imbécil Ahí tirado Me imagino Que las armas De Ay Bueno Me caí Que las armas De rayos No son buenas Para matar Necrófagos A ver Cosworth Otra vez Ponte buzo Ponte buzo Acá muchacho Acá muchacho Se mete un imbécil Está acá abajo Bien Cosworth Bien Te lo cargaste Bien Chapa Orquilla Lata de aceite A ver Acá estoy seguro Que nuestros imbéciles Traen la llave Ni lo veo Cosworth Yo estoy hasta Vamos a ver Jarrón Basura Basura Escritorio Aquí debe estar La llave Cuenco de plástico Estornillador Aquí está Llave del dormitorio Perfecto Ya tenemos La llave ¿Qué más hay Aquí arriba? Mierda No Ay Güero Pues ni modo Si va a tener que ser No me toques No me toques Cabrón Mis cascos Güero Ayúdame Cabrón Saben que ya Espadazo limpio Pues Mierete Cabrón Dale No que no te morías No que muy salsita Y ya me había quedado Sin estimulantes Ok Bueno Chapa Combustible Sanguera Grandida Material Eso Chapa Para que te de cigarros Perfecto Llave del sótano Por fin hemos encontrado La llave del sótano Pues que aquí hay que dejarnos caer Perfecto 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 El problema es que ya no tengo vida Me queda una mininada de vida Dejen veo Estimulante Ah no si me queda uno No es que estoy lleno de sangre Perdón Estoy lleno de radiación Ah no estamos bien No Bueno tenemos entidad radiación Nada de que exagerar A ver 24 tiros de esta Vamos a ver Me voy a llevar Mierda F5 F5 Si tuviese un arma de De electricidad Algo Podría electrificarlos A todos Pero no tengo Nada de eso Que tengo de armas A ver Lo mejor que podría hacer Sería Dar Pegarles un tiro Bansai A saco Paco Que no se diga Que no hay valor aquí Órale Me llené de radiación Pero valió la pena Ya nos cargamos Este imbécil Para acá Taza de café La basura Que siempre Tienen los necrófagos Cucheta El coche De juguete Más basura De necrófago A ver Qué asco Pero hasta llegar Guau Una nook Perfecto Este sí me gusta Qué más hay Veamos Esto Chapa Necrófago Más basura Aquí hay un rifle Aquí hay un arma No, es un rifle Normal De alta potencia Pero bueno Guau Bien Dinero Munición 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 Tuve pistola Perfecto Nada del otro mundo Batería improvisada Me la llevo Franco de armas ¿Hasta qué punto Este lugar activa Mis sensores de limpieza? Teotro Grupo ¿Quién será este cuate? Bueno, vamos a quedarnos Con todo lo que traes A ver ¿Qué pasa aquí? A ver No se puede hacer uso De una Mientras traigo Una servo armadura Ok Entonces En cuanto me quite La servo armadura Se me van a dejar Venir estos cuates Sí, casi estoy seguro ¿Cuánto puesten? Una cámara Un ventilador Bueno, va Este Tengo que hacerlo ¿Verdad? Entonces F5 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 Si es que no me mato Aquí va a pasar Algo interesante A ver A ver Usar ¿Qué pasa aquí? Bienvenido a Rob Con la notación De diario A ver ¿Qué pasó ahora? Cuando mi padre dijo Que nada cambiaría A la estipa familiar De los Group Ni siquiera La deuda aplastante De una mala inversión En bolsa Parece que no Pensó en un mundo Inundado de veneno Radioactivo Voy a recapitular Cuando vi los hongos nucleares Pensé que era Una broma pesada De alguien Recé para que algo Acabara con la deuda Pero No era esto Lo que tenía en mente Prefiero el estilo De vida de un trabajador No cualificado Al que se me caiga encima Toda la cara A pedazos Mientras duermo Vamos a ver Qué pasó La siguiente notación Dice Bueno Podría ser peor Encerré el resto De la familia En el sótano Y escondí la llave Era incapaz De matarlos Quizás sean monstruos Asquerosos Pero adentro Siguen estando ahí Mi tía Belinda Oh pobrecito Es descubierto Que hay más supervivientes Allá afuera Algunos también Tienen la pinta De un bicho atropellado Mataron a los Transformados En monstruos Y ahora intentan Matarnos A los normales He notado Una cosa rara Ningún salvaje Parece interesado En atacar A los que nos caemos A pedazos Vamos a ver Aquí Vale Ha funcionado Bajé al sótano Y el resto de la familia No intentó matarme En realidad Apenas me hicieron caso Pero eso no es Lo importante Lo importante Es que el viejo mundo Ha muerto Y todos volveremos A la casilla de salida Fuera deudas Podemos empezar de nuevo Si yo puedo hablar Funcionar Y actuar Como un ser humano Normal Ellos también Solo necesitan Una ayudadita La familia Cruz Volverá a la cima Muy pronto Bueno el cuate Tenía una idea Interesante De volver a recuperar Su familia Que más da A ver que pasó Con el pobre el cuate Cientos de años Cientos No puedo morir Joder Ninguno de nosotros Llevo cientos de años Intentando enseñar A estas criaturas A comportarse Como seres humanos Y no he Y no ha servido De nada Salvo quizás Para que mi primo James Un tenedor de ensalada Y uno normal Pero no sé Si es puro azar Como narices Vamos a volver a ser La acaudalada Familia Krupp Y pertenecer a la alta sociedad Siendo unos monstruos No tiene sentido Juro Dios Que le reventaré La cabeza A la tía Belinda Como no haga caso Ya verá Pobrecito Bueno el cuate Tenía una idea Interesante El de Este Esto tiene Electricidad A ver que onda Tenía una idea Interesante La de Tratar de recuperar A su familia Al final de cuentas Son las historias Que más me gustan De Fallout Pero pues Tras cintos de años Se rindió Creo que fue lo único Que pudo conservar Lo que era su Será Su mente La mente imparable Este era Me imagino que Este era La tía Belinda Y este era Theodore Group El que más o menos Pudo mantenerse Durante varios Siglos Bueno un siglo Con la mente Coherente Pero hasta ahí llegó Chapas Que asco Data de aluminio Botella de ID Creo que es droga Eso Pero estoy muy seguro Un paraguas Unos de aquí Con la mente Así ¿De qué aspectos Señor, vaya con mucho cuidado. Este lugar es inquietante. Se escucha una balacera, pero buena la distancia. Chapa, chapa, tenedor de mesa, chapa, cuchillo de mesa. Todos tienen artículos de mesa. Me imagino que el pobre de Teoro se la pasó este año tratando de enseñarles a comer. Bueno, pobre cuate. En fin, este lugar ya nos pertenece, entonces vamos a acceder ya para activarlo. Completado. Asegura este lugar. Vamos a ver. Tenemos faraolas. Este lugar se ve prometedor. Se ve muy bonito. Sería nada más cosa de darle una chinerita, una manita de gato y... Quedaría perfecto. Lo único que quiero es ver si puedo al menos colocar una torreta de defensa. Para que la gente que está aquí, este... Vamos. Y si alguien se acerca, que al menos sepa que este lugar ya nos pertenece. O sea... Si, si puedo. Si, si puedo. No, no puedo. No tengo. Me falta... Circüitería. Bueno, el punto es que este lugar ya nos pertenece. Bueno, ya tengo este... Casa en la playa, si lo queremos ver de esa manera. Llena de necrófagos por todos lados de edad. Pero al final de cuentas ya es la casa. Ya es nuestra casa en la playa. ¿Qué más hay aquí? Basura, basura, más basura. Pensé que era un anuco, pero no. Me asombra que hasta el momento no me haya salido un cangrejo. En serio. Casi siempre en estos lugares están hasta el quique de cangrejos o cosas feas por el estilo. ¿Qué son? ¿Botellas? Sí, basura de plástico. En fin, no hay nada. Este, vamos a lo que sería... Vamos a reportarnos al... A nuestro pequeño pueblito de Santurí Hills. A decirles que ya hemos limpiado la zona. Aquí, muchacho. ¿Tú qué crees, mi amor? He despejado ese sitio. Ahora tus amigos podrán instalarse sin peligro. Me alegro de recibir una buena noticia para variar. Bien, ya tenemos el control. A ver, invítame al menos una bebida. Agua sucia, o sea, tómanos una cerveza. Digo, pues no la merecemos. O sea, al final de cuentas, este... ¿Qué tengo yo aquí? ¿Basura, basura, basura, basura? Va. No, no, no. Espérame. ¿Cancela el intercambio? No. ¿Qué te pasa? Y pues vamos a tomar nuestra cerveza. Y... Inventario, ayuda. ¿Dónde está mi cerveza? Cerveza. Para festejar, digo. Nos hemos aventado un buen tiro. No, no quiero hacer eso. Nos hemos aventado un buen... Una buena pelea. Y pues hemos ganado. Bueno, chicas y chicos de YouTube. Espero que este gameplay también les haya agradado. Este día nos lo aventamos un poquito más largo. Todos los otros habían sido muy cortos. Pero este ya valió la pena. Conseguimos una armadura T-51. No totalmente funcionan, completamente nueva. Y estoy feliz por ello. Como siempre, este fue Marko 165. Y nos vemos hasta la próxima. Sosho! No. Gracias.